Sí, creo que de arranque sabíamos que era un rival difícil, son clásicos, son partidos distintos. Por suerte pudimos abrir el marcador que se nos está dando hace varios partidos de arranque, eso te da una tranquilidad, pero creo que nos está costando la segunda parte que es liquidarlo a los partidos, pero bueno, por suerte en este partido se nos dio ahí en el segundo tiempo y pudimos ganar los tres puntos. Un gran arranque del equipo, después por ahí Atlético tuvo alguna chance, a veces hay que sufrir también este tipo de encuentros, pero la segunda parte creo que justifica, llegó el segundo y pudieron, incluso tú lograste un tercer gol que no sabemos por qué fue anulado. Sí, la verdad que arrancamos bien, como decís, ellos tuvieron chance, son buenos, es la verdad, tienen jugadores muy buenos como el Tabaco y Gustavo, y bueno, creo que de ahí salieron las chances de ellos, pero por suerte el partido lo llevamos nosotros. Se te vio muy cómodo por el sector izquierdo, ¿no? Sí, por suerte sí, se me dio por ahí, ya lo habíamos hablado, en segundo tiempo jugué un rato por derecha, pero creo que por el lado izquierdo es donde me siento mejor. Sería un partido muy trascendental internacional, ustedes con un punto arriba, ¿no?, con esa tranquilidad. Sí, por suerte sí, tenemos que ahora pasar la página y ir al domingo, sábado, contra Nacional y hacer lo mismo. ¿Para qué más los gols? Para mi padre que siempre está ahí apoyándome, de al lado de la cancha y para todos.